Hola Rojazos sean todos, bienvenidos a un nuevo video del canal en el que vamos a platicar sobre la victoria de Municipal frente a Comunicaciones ayer en el estadio La Pedrera de la Zona 6 Capitalina, donde Municipal se llevó la victoria 2 goles por 1. Comencemos. Bueno Rojazos, todo es fiesta en Municipal porque el cuadro rojo se quedó con la victoria frente a Comunicaciones en el estadio La Pedrera. Municipal vuelve a ganar un clásico de visita después de muchos años, ya que desde el 2019 no se lograba. Eso es positivo porque ya se van dejando atrás esas rachas negativas en clásicos y Municipal ya lleva 5 clásicos sin perder, los últimos 3 los ha ganado. Recordemos que se les ganó en la semifinal de vuelta en el estadio del Trébol 3 goles por 0, luego en la Copa Independencia Municipal gana 1 por 0 en Los Ángeles, California y ayer les ganamos 2 goles por 1 en el estadio La Pedrera. Creo que por ahí ya se va sacando esa espinita de la racha negativa que Municipal acumulaba en clásicos y el clásico 332 se vistió de rojo. Pero hay muchas cosas que podemos analizar de esa victoria de Municipal y para eso estamos acá en este video. Una de ellas es que hay que destacar la participación de Alejandro Medina tanto dentro de la cancha como fuera de la misma porque es un jugador con mucho liderazgo que está demostrando ser un buen líder para los jugadores de Municipal. Se vio en la trifulca post partido donde se ve claramente que es el encargado de separar a los jugadores de hacerlos entrar en razón de que no se tienen que pelear porque al final esto es fútbol. Me gustó mucho la participación de Alejandro Medina demostrando mucha seguridad en la portería carmesí. Y creo que si bien es cierto el torneo anterior cuando nomás acababa de venir le costó adaptarse Alejandro Medina ya encontró su mejor versión en este equipo y la demuestra partido a partido porque ya es un portero muchísimo más seguro de aquel que conocimos en las primeras jornadas del clausura 2024. Para esta apertura 2024 vemos una versión mejorada de Alejandro Medina y eso sin duda alguna será importante para las aspiraciones del club. Otra de las cosas que me gustaría resaltar es lo de Rudy Muñoz. ¡Qué jugador! ¡Qué joya la que sacó la cantera escarlata! Sin duda alguna había levantado la mano en ese premundial sub-20 que disputó con la selección de Guatemala donde hizo una buena actuación. Para mí fue el mejor chapín en esa categoría sub-20 y ahí es donde Sebastián Mini se decide a darle minutos. Lo empieza a llevar de a poco y luego pues sin duda alguna tras las lesiones de Alejandro Valiendo y Pedro Altán se ganó un lugar en el cuadro titular de Municipal. Dio buenos partidos dando asistencias, anotando sus primeros goles en la Liga Nacional y en el Clásico Sebastián Mini le da la confianza e ingresa como titular para un partido de este calibre que sin duda alguna todos sabemos de que es muy importante. ¿Y qué hizo el patojo? Respondió como lo sabe hacer, con buen fútbol dentro del rectángulo verde creando espacios, generando jugadas y anotando un verdadero golazo para aperturar el marcador. El 1 por 0 fue anotado por Rudy Muñoz en un bombazo de fuera del área que va a parar al fondo de la red. Me gusta mucho este tipo de jugadores que son descarados con la pelota en los pies que no le tienen miedo a nada y que se animan a hacer cosas distintas que se animan a ir al frente, que se animan a driblarse dos, tres jugadores que saben jugar también de manera sencilla. Este tipo de jugadores son los que los futboleros preferimos. Ese jugador que no le tiene miedo a los rivales y que pelea todas las jugadas. Eso es Rudy Muñoz, un jugador muy completo que así como sabe atacar también sabe defender y sin duda alguna en una genialidad te cambia la historia de un partido. Enhorabuena por Rudy Muñoz que ha tenido más minutos y sin duda alguna está peleando por un puesto en el cuadro titular de Municipal. También quiero resaltar la labor del Flaco Martínez, un jugador con mucho sacrificio. Ayer él inició como único delantero y peleó todos los balones que tuvo. Un jugador que como ya lo dije demuestra mucho sacrificio partido a partido y que ha estado anotando en las últimas jornadas de Liga Nacional. Ayer anotó el segundo gol de Municipal en un tiro libre. Una nueva faceta que estamos conociendo del Flaco Martínez como lanzador de tiros libres. Le salió un golazo al Flaco, la mandó a donde las arañas tejen su nido decían los narradores en nuestra infancia. Entonces fue un golazo del Flaco Martínez que sin duda alguna confirma que está pasando por un buen momento. Está levantando la mano incluso hasta para ser titular con Selección Nacional de Guatemala porque es el delantero guatemalteco que está en mejor momento. Es el que está jugando y está anotando. Creo que es importante resaltar la labor del Flaco Martínez que cuando él sale municipal por ahí perdió muchas chances de seguir haciendo daño. Perdió todo ese sacrificio que el Flaco Martínez le añade a este equipo y pues cambiaron las cosas para la segunda mitad. Y aquí es donde vamos a entrar a destacar la participación de la zona defensiva porque ya habíamos visto equipos de municipal incompletos que o sabían atacar pero no defender o defendían bien pero no la notábamos a nadie. Ahora estamos viendo una nueva versión de municipal con un equipo nutrido de futbolistas que saben manejar los tiempos de un partido y aunque jueguen con nuestros nervios saben defender y también saben atacar. Eso vimos en el clásico, en eso se resume el clásico nacional porque el primer tiempo tuvimos dos, las concretamos, dos a cero luego les inventan un penal, el árbitro se encarga de amonestar a la mayoría de futbolistas de municipal y entonces municipal pasa a cambiar la estrategia y nos empezamos a defender y defendimos el resultado un 2x1 donde comunicaciones mandó mil centros pero la mayoría fueron rechazados por nuestros defensores y los que superaron a nuestra defensa vieron la mejor versión de nuestro portero Alejandro Medina que quitó varias ocasiones de gol de comunicaciones. Eso quiero resaltar también la labor tanto defensiva como ofensiva de este equipo porque me parece algo a destacar es algo que en torneos anteriores no habíamos visto como les decía hace unos momentos o atacábamos bien pero no defendíamos bien o defendíamos bien pero no atacábamos ahora vemos una mejoría también en ese aspecto porque municipal ha crecido y se ha convertido en un equipo completo y eso es importante de cara a lo que viene porque todos sabemos cuál es el objetivo principal de este equipo que es ser bicampeones de la liga nacional y si seguimos jugando de esta manera sabiendo resolver cada uno de los partidos y qué estrategias utilizar para ganar los encuentros municipal pinta para ser campeón de la liga nacional tranquilamente desde la eliminación en copa centroamericana municipal no ha perdido un partido de hecho ha ganado todos le ganamos a antiguo guatemal ganamos la copa independencia le ganamos a zacapa y le ganamos a comunicaciones nuevamente el día jueves municipal vuelve a haber actividad por la liga nacional frente al líder precisamente de la liga nacional Shinabajul que vendrá al estadio del trébol para pelear el liderato porque estamos a un punto de ellos de ganar municipal pasa a la cima del fútbol guatemalteco en la primera posición el partido es a las 12 y media del mediodía si vos tenés tiempo de ir por supuesto tenés que ir a la cancha a apoyar a los nuestros porque al final de cuentas lo que más queremos nosotros como aficionados es que municipal gane y tenemos que inyectarlos de motivación con nuestro aliento desde las gradas entonces te invito a que vayas al partido a que alentes al equipo y a que pases al final de cuentas un bonito día en el estadio del trébol en compañía de nuestros futbolistas los niños entran gratis por lo que no hay excusa para ir a la cancha y bueno estas fueron mis impresiones del clásico 332 donde municipal hizo un gran trabajo en mi opinión por ahí las formas no gustan pero se consiguió el resultado y al final en estos partidos se ganan más que 3 puntos porque se pelea el orgullo y eso con nosotros como aficionados lo tenemos muy claro te invito a que te suscribas si aún no lo estás hacelo compartir el video con tus amigos para que cada vez seamos más también te invito a que dejes tu comentario que te pareció el clásico que jugador te pareció a vos el jugador del partido también en la cajita de descripción vas a encontrar todas mis redes sociales para que nos veamos en cada una de ellas y el link para el canal de whatsapp de este canal entonces te invito a que te unas para que también nos podamos platicar por allá te mando un fuerte abrazo aguante municipal hoy, mañana y toda la vida adiós